Tu caminete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en mi celular, el Espíritu de Dios se muerde en mi celular. Que está aquí para consolar, que está aquí para liberar, que está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tu caminete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tu caminete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.